Sonoro Bienvenidos a otro episodio de ¿Qué fue de ellos? Tenemos segunda parte Segunda parte ¿Qué fue de ellos? Y seguimos con Many Signs Aquí con nosotros No me he ido, sigo aquí No nos bañamos No nos hemos lavado los dientes Tuvimos que usar la misma ropa Tenemos la boca seca Muy seca Estamos grabando en 4.20 4.20 Y no es una resolución No, no es resolución 4.20 ¿Será? Resolución, resolución de tu vida 4.20 Es el 20 4.4 Es abril 20 el día Smoke weed everyday Y pues vamos a darle con la segunda parte Que ya solamente nos faltó uno Pero el más importante ¿No? Re bueno en cuanto a El padrino Yo pienso que es el motor Por ejemplo ahorita Luis estaba diciendo Que este EZE es el padrino del gangster rap La semana pasada estaba diciendo Bueno la semana pasada estaba diciendo Luis Sí, cierto Pero Ice Cube dijo Simón EZE es el padrino del gangster rap Pero EZE no hubiera pasado si no fuera por Dr. Dre Exactamente Si no fuera por este mejor conocido Pues sí Como el Dr. Dre We Chinga Aquí tenía el nombre We El original André Romel Jung ¿Se llama? André 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 Romel Jung Que este Es el primer hijo de Theodore Y Berna Berna Jung Berna Berna Jung Y Theodore Oye que es importante Que si a lo mejor No son fans de De este tipo de música Así de hip hop Rap Pero se han dado cuenta que Dr. Dre Tiene mucho que ver con muchos artistas Demasiado Con la cultura Con la cultura en general del hip hop Tiene un chingo que ver Y más Y si no les gusta el género del hip hop Váense la verga Es lo más Many Science que ha dicho Many Science en su vida Simón Para los que ya me conocen Pero es una buena introducción Para que vayan metiéndose a este pedo de la cultura del hip hop Nosotros no somos expertos No les sabemos así cabrón Pero Por encimita Simón Y la verdad es que Yo disfruté un chingo Haciendo este guión De eso se trata Wikipedia Es muy ligero de leer Cabrón Y creo que trae todos los temas Podemos ir interrumpiendo Dependiendo si quieren hablar de algo Pero pues bueno Les estoy diciendo que este güey Es hijo de Theodore y Berna Lo tuvieron a los 16 y 17 años A Dr. Dre Este güey nació en el 65 El 18 de febrero Entonces pues si es Producto de una relación que no querían Tener hijos güey Sí o sea Callada Tímida No no pues no querían tener hijos güey O sea era Estaban demasiado chavos güey Para tener un morrito ¿No? Los chavos Los chavos Entonces se casan en el 64 güey En el 65 nace este André Y este Le ponen Rommel El nombre del medio es André Rommel Young ¿Rommel? Rommel Rommel Viene de un grupo de R&B Que tenía su padre Que se llamaba The Rommels O sea este güey Su papá Así le puso Porque es como si O sea como si Julián Casablanca Se pusiera The Stroke Ajá Sí, sí, sí Así como Stroke Francisco Stroke Casablanca Stroke Casablanca Ajá Sí, sí Es así Ok, ¿por qué le pondría Francisco Julián? Pues estaría chido ¿no? Con Julián y Francisco Javier Canete Jiménez Aparte Francisco es un número Es un número Es un nombre que muchos Este Romelo Julián es Casablanca Quieren ponerle a sus hijos O sea así está Muy bien Hay estadísticas Mucha gente le quiere poner Julián Casablanca A los hijos de Julián Casablanca No Francisco Julián Casablanca Le quiere poner Francisco A los franciscos No, mi hijo ya tiene nombre Estoy bien confundido La neta A ver Julián Casablanca Ajá Es un nombre como muy Querido ahorita Tiene Va a tener un hijo Quiere ponerle Francisco Estoy confundido Que va a ser Francisco Stroke Casablanca Ajá Ok Pero no es la Casablanca Que todos conocemos No Es otra cosa Esa es la casa del presidente Por la película ¿no? Ah por la película Ya no es en Los Pinos El trineo ¿no? El trineo El juguete ¿cómo se llama? Casablanca Se puso bien en su real Este podcast Pero es así Sin que No sé dónde estamos Claro que se nota bien cabrón Que estamos grabando El día que estamos grabando No mames Ya van dos horas de episodio Bueno Es que cuatro días Cuatro días Es cierto Van cuatro cuarenta Según el reloj Pero este Pues bueno El 68 Estos señores se divorcian ¿Cómo? ¿Cómo? Sí ya Me estás diciendo Que un matrimonio de niños No iba a durar No duró Sí no duró Pero no pudo funcionar No sé No sé Luego la mamá Pues se volvió a casar Se casó con otro güey Que se llama Curtis Crayon Tuvieron tres hijos Crayon 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 Tuvieron tres chavitos Y este Pues le pusieron Jeremy Y Tyree Que los dos ya están muertos Tyree es el morrillo Que se muere en la película Ok Ah entonces era su hermanastro Sí llevamos a Tyree Y ya están muertos O sea pero el que matan En la película Entonces era su hermanastro Pero era hermano Era su hermanastro Pero lo quería como Sí güey De hecho estaba viendo El documental de Defiance Once No le importaba el astro Si era su hermano El perro de los supersónicos Este Sí güey Pues el güey decía que su Que el que más quería güey Pues era a Tyree De hecho Tyree también la jefa Siempre dice que Quería O sea como que Usaba a este güey Como figura Paterna Paterna Ajá sí de hecho Lo admiraba bien cabrón Nada más que dice la jefa Que Doctor Dress Y era un vato así Calladote güey Que era un pensador ¿No? Este güey siempre Todo el tiempo estaba pensando Siempre estaba escuchando rolas De hecho dice la señora güey Que para dormir a ese güey Tenía que ponerlo A escuchar música güey Entonces no sé si también Por ahí vaya que Lo educó a escuchar rolas güey Como que lo Lo comunican muy bien En la película Cuando empieza Que sale el que está así Acostado güey Con Con viniles güey Con unos Este Audífonos bien perrones ¿Por qué no fuiste A la entrevista de trabajo? Y él mató en su song Everybody loves the sunshine Pero bueno Este Entonces Tyree güey Era Como que Era el fan número uno De Doctor Dre ¿No? Y Doctor Dre Quería un chingo a este güey Era su confidente Se la pasaban jugando Todo el tiempo Les digo Por si quieren adentrarse más A Tyree Y todo este pedo güey Vean el documental de Netflix Suscribanse a Patreon Está en cabrón güey Está Sí el de El documental está erguísima güey Simón de Beats ¿No? Que explica ahí Ese pedo Bueno pues en 1976 Este güey Se mete al high school güey Está en el Vanguard Junior High School En Compton Pero este Pues como había muchos problemas De barrios güey Balaceras Era violenta la escuela Yo creo que las primeras Que tuvieron detector de metales güey O que cateaban a los alumnos güey En ese tiempo Moderato ahí Entonces Se cambió a Roosevelt Junior High School Y ahí terminó su high school Ok Luego después Esta morra güey La jefa se vuelve a divorciar güey Y se casa con Warren Griffin güey Y ahí llegan tres hermanastros Con este güey Tres hermanastros Y tres hermanastras güey Todo esto Antes de los 19 años Casi no Pues de hecho sí güey O sea Sí Tenía como unos 25 güey De ahí sale este Warren G güey Es uno de los hermanos De Dr. Dre's Warren G El rapero Que es Warren Griffin Griffin perdón Este Tercero Luego ya este güey Se va al Centennial High School En Compton En el 79 Pero se Se muda a Fremont High School Porque de ahí lo corren güey Lo corren Porque empezó a tener Este malas calificaciones Luego va A A un programa de aprendizaje Northrop Avation Company Pero lo rechazan Por sus malas calificaciones Así de que Güey No vas a poder Estudiar aquí Eres una persona Que no estudia bien güey Entonces para qué chingos vienes Bueno Vas a gastar tu feria La de tus jefes Pinche burro Y lo que hace este güey Pues es Dedicarse a pasarse La chingón güey Y estar activo En su vida social O sea Es algo que se dedicaba A Dr. Dre Güey Por eso en la movie Empieza esta señora Así como Eh güey Vame carnal Póngase a camellar Qué rollo De hecho En esa época güey Este güey Tuvo un niño güey Que es su hijo Curtis Que nació el 15 de diciembre El 81 Con Lisa Johnson O sea Esto fue antes De que Dr. Dre Empezara a tocar Como DJ Ya tenía Un embarazo De hecho Nunca pudo conocer Al bebé Bueno si lo conoció Pero la mamá Como que se alejó Y fue hasta 20 años Después que este güey No lo veo No o sea Acuérdate que en la movie Va la morra Y le dice ¿Sabes qué? Pues es que ya no podemos Seguir viviendo con tu tía O sea ya está hasta la madre Y tú guayamos Y se va Y se va Y me tengo que terminar Una rola Pues es que sí ¿Cuánto vas a tardar? Dos meses Estaba bien enfocadote Bueno En el objetivo güey La morra no se espera güey Se va Y hasta 20 años después Este Pues se junta Y Lamentablemente Pues el hijo de este güey Fallece Lo asesinan güey De hecho A los 20 años güey Se hizo rapero Y Lo cuetearon Simón Mal pedo Sí mal pedo güey Pero pues Te digo Como que tenían Tuvieron contacto Después de 20 años Duraron trabajando un ratillo Y Este güey lo alcanzó O sea su El Dr. Dre alcanzó A producir a su hijo Digamos acá Sí sí lo alcanzó A producir güey Y si le No escuché rolas de ese güey La neta Pero Pues yo creo que si lo produce Dr. Dre Ya está chingón Puro simple beat ¿No güey? Porque ese güey Era lo que se dedicaba güey De hecho También platicaba La jefa que Le regaló un mixer Y este güey pues Empezó a poner las tornamesas Y poner los pinches Viniles que tenían Los paneaba güey Para hacer cassettes O sea con ese mixer Grababa un cassette Y paneaba las canciones Empezó a hacer como Unos pequeños mashups Y ahí este Como sus samples Ajá Se hace esos samples güey Y dice que los chavillos De la escuelina Acá como Que güey Hazme una cinta güey Quiero tener una cinta tuya Y pues ya el güey Les hacía una cinta Y ahí en medio de la grabación Gritaba que Ah palmeni güey Y ya todo Ah no mal La cinta almeni güey Me saludó Ajá Sí 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 exacto güey Pero el güey vendió Un chingo de cintas güey O sea Dice que se mantuvo Un buen tiempo Viviendo de hacer Esas cintas Entonces después güey Este güey Se mete al World Class Breaking Crew Que es el que estábamos Hablando con DJ Jella En el programa pasado güey El programa El grupo este Se llama así Por la canción Grandmaster Flash The Adventures of Grandmaster Flash On the Wheels of Steel Entonces Dre güey Asistía a este club Llamado The Eve After Dark Que es este El nombre del bar Que nos estábamos diciendo La vez pasada ¿Se supone? The Eve The Eve After Dark Ajá Ok The Eve After Dark La venada después de La vispera Ajá Una mamás Sí pues este güey Iba ahí a ver Cómo tocaban los DJs güey Iba a aprenderles ahí Ritmos y la madre Y ahí es donde está Este carnal Este Alonso ¿No? Que es el El manager güey Alonso es el manager De ese lugar O el gerente Él se dedicaba a la música güey Entonces Le empiezan a decir Oye güey Tenemos un DJ Que está ahí en cabronzoto Tototote Deberíamos de De contratarlo Simón Y este güey No mames güey Ya tengo cuatro DJs Tengo un grupo Que se llama Work Class Working Crew ¿Para qué quiero? Otro DJ A otro DJ güey Ya tengo cubiertos Y estos güey Decían no güey Este güey Conocer lo que dices Es otro pinche pedo güey Neta güey Tienes que escucharlo güey Es doctor Es doctor Entonces este vato güey Dice ok güey Vamos a darle una oportunidad Y está bien chistoso güey Porque están los primeros videos De Dr. Dre Subiéndose al escenario Por primera vez Ahí en The Eve After the Dark After Dark Perdón Ok Se sube güey Vestido como de enfermero Simón Pero todo morado El trajecillo güey Morado metálico güey Ni siquiera acá Morado 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 metálico Showman Showman chifre Y se pone un cubrebocas Un tapabocas Y se pone a tocar güey Entonces toda la gente güey Está bailando Y de repente Dice el güey este Alonso Había coído No mamás No El Alonso dice güey Que toda la gente Dejó de bailar Y se puso a ver güey Así como Ah cabrón ¿Qué pedo con este güey? No trae Pues hay una rolita chida Entonces empiezan a ver Y dice este güey Está tocando una canción De los sesentas Con ritmos de los ochentas güey Está bien cabrón güey O sea era una canción lenta Con un doble tempo Y este güey Lo está haciendo bien Está ahí tocando el güey Y de repente Toda la banda Empieza a bailar güey O sea dejan de ver Y se ponen a bailar Y dicen no mames güey Como que dijeron ¿Qué es esto? Y no le entendieron Me estaba imaginando todo Y ya como que Eh güey está chido Ajá sí Sí de hecho Este güey El manager Alonso dice que Que por eso se Se le hizo raro Que toda la gente Se quedó como que ¿Qué pedo? Y de repente Eh güey Esa rolita La escuchaba mi mamá ¿No? Y dijo el Dr. Dre Esto Sus hijos les gustará mucho Ajá sí Está vivo Está vivo ¿Recuerdas ese nuevo sonido Que andaba buscando? Ajá sí Ah güey Eh Pues ya después de eso güey Le consiguen un trabajo Ahí en The Eve After Dark El tío de Dr. Dre Era guardia de seguridad ahí Ok Entonces fue el que le presentó Ya Alonso chido güey Eh porque de hecho DJ Jela güey Como que le tiraba un paro Así de Ven güey Súbete a tocar un día güey Pero no la vas a cagar güey No hagas que me regañen Porque siempre lo regañaban Por culpa de este güey ¿No? Ah No se llamaba Dr. Dre En ese tiempo Se llamaba Dr. G Dr. G J más bien J Ok Dr. J Y este Está basado en el apodo De Julius Irving Un jugador de Básquetbol Que era su jugador favorito ¿No? Y el güey pues era J G O sea de su apodo Y dijo pues Dr. J Aquí Con este Siempre trajo la onda El güey de ponerse doctor Sí Ok Sí eso sí güey En el club conoció a Anthony Karabi Que es DJ Jela güey Y se hicieron pues compotas güey Empezaron a compartirse música Se compartían truquillos De que Ah mira güey Si le picas este botoncillo Mientras haces Un Spiderman Pues ahí sale este sonido ¿No? Se pusieron Se hicieron muy buenos compas güey Después adoptó el apodo De Dr. Dre En una mezcla De alias Con el anterior de Dr. J Y su primer nombre Refiriéndose a sí mismo Como el maestro De la mezclología Sí güey Doctorado de mezclología Mezclología Luego ya después Como carrera albañilo Sí Mezclología Porque me hizo Agarran los barriles de cemento Y se empezaron A poner vueltas Bayblade Bayblade Bueno más tarde Se une a World Class Breaking Ya lo agarran Como chido güey En el 84 Y el grupo Se convierte En una de las estrellas Este De la escena electro De Compton ¿No? De todos De la costa oeste Esto fue a principios De los ochentas güey El disco World Class Contenía el primer éxito De Dr. Dre Del cual este güey Dice que se le hace Como muy cursi güey Porque El tema se llama Surgery Escúchenlo Ahí está en YouTube güey Está La neta Sí está medio cursi No en el pedo de la letra Sino en Porque hay una parte Que sí canta Doctor Dre Doctor Dre Doctor Dre Doctor Dre Como que eran sus Primeros pininos Sí güey Yo siento que esa madre Lo hizo porque quería Como que a la gente Se le clavara el nombre De Dr. Dre Porque si era repetir 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 Y de hecho En el documental De The Fire and Wants Sale Snoop Dogg Cantando la rola La están cantando La par estos dos güeyes Es que esa rola Era Si tú habías escuchado Esa rola Ya tenías algo De cultura de hip hop En Compton Sí como que Todas las cosas Que hace el doctor O sea Las hace bien pensadas Como que no No hace así nomás Al azar güey No es nomás la música Sino también acá Como eso que dice Seguro sí lo Pensó así Y lo analizó Quiero que se aprendan Mi nombre Ok Primero voy a hacer esto Y acá Y acá Sí porque de hecho Ese vato dice que Sí tenía como Unos conocimientos básicos De producción musical güey Pero que Pues no podía explotarlos O sea Era así como que güey Estoy bien limitado Y no sé No sé Más allá de este De este mixer güey Pero tengo muchas ganas De Ajá De conocer De hacer cosas Sí porque La jefa sí dice güey Que este güey Sí tiene un pedo de Auditivo nato La jefa en el documental Dice algo así como No es que este güey Es musical nato güey O sea No podíamos dejar Que el güey dejara De estar escuchando música Todo el tiempo Escuche y escuche música Y doctor le dice Güey Juntaba 15 vinilos al día Y me tenía que acabar A ver esos 15 vinilos ese día Y luego al día siguiente Otros 15 güey Y los iba escuchando Uno por uno güey Así leyendo las partes de atrás Y ahí fue donde me empecé A interesar en la producción musical Porque veía los nombres De estos güeyes ¿no? Sí que ellos Ellos produjeron esto Y luego ya como Empiezas a A tener un gusto Por el productor también güey Que es lo que También así le empezó A Jimmy y Bion Que es el otro güey Con el que trabaja A la par ¿no? En Beats y todo este pedo Que más adelante llegaremos Pero bueno este Pues ahí apenas Es un DJcillo ¿no? Con DJ Jella güey Y pues tenían que Sacar feria güey No todo era el bar Y sacaron mezclas Para la Key Day Que es una estación De radio local En Los Ángeles Durante ese tiempo Doctor Dre Grabó varias canciones Que luego serían publicadas En 1994 En un disco recopilatorio Que se llamaría Concrete Roots En el Chester Adult School En Compton Le dieron el consejo De que pues Debería de estudiar algo ¿no? Entonces este El vato empezó a estudiar Nada más acabó Acabó ahí No, no es cierto Asistió una Fue breve su asistencia Así como este güey Que llegó por un semestre También llegó Nada más de uno y medio Tengo un amigo Que vino Y que nada más Estudió un semestre Quiero hacer lo mismo Ah sí, claro Sí Pero yo uno y medio Yo uno y medio Porque sí le quiero echar ganas Entonces la jefa Le dice así Que ah no Mi rey Usted no va a estar aquí De huevonazo Entonces Se me va de la casa El vato se va a vivir Con su jefe Que también este güey Insiste un chingo Yo nunca tuve Ninguna buena relación Con mi jefe No tengo buenos recuerdos De él Era este vato Clásico golpeador Clásico violento Y pues no Después de ahí Se va con sus abuelos Y vive ahí en la casa De sus abuelos Con su madre Ah no, antes de regresarse A casa de su madre Después se retira De Chester Para centrarse A llevar a cabo Su carrera De Eve After Dark O sea Como DJ Pero en el 86 Es cuando empieza Todo este pedo De NWA Entonces este Se reúne con el rapero Ice Cube Que colaboró con él Para grabar las canciones Unas canciones De Ruthless Records En el sello discográfico De Eazy E Después este Pues empieza a hacer También otras canciones Con Ice Cube Y ya empieza A formarse la banda en sí Que estamos hablando Que son los padres Del Gangster Rap Un subgénero De blasfemias Pesado del hip hop Repleto de representaciones Arenosas De la delincuencia urbana Y el estilo de vida Gansteril Gansteril El estilo de vida Gansteril Arenosa Me dio un chingo de risa Que dijera así Arenosa Que es como También otras bandas Como Boogie Down Productions Public Enemy Pubic Enemy Pubic Pubic Pues también Este Todos sabemos De Fuck the Police El primer álbum De este grupo Fue Straight Out The Compton Se convierte en gran éxito Pasa lo del FBI Con Ruthless Records Y después Ice Cube Abandona NWA Por las disputas Ferencieras Con Dr. Dre Y con este Perdón Con DC Pero Dr. Dre Si se queda Para producir End War For Life Él produce todo ese disco Y pues es el segundo álbum Del grupo Que es donde Luis estaba diciendo Ahorita que Pues se ve en la escena De la movie Y todos estos güeyes Recibiendo las indirectas Del Ice Cube Y el Cameron Sot También produjo canciones Para otros raperos De Ruthless Como Above the Law Y el álbum No One Can Do It Better De DOC Que estaba escuchando La rola de Surgery Y de hecho Está en verga Porque es como un Bueno el video Estaba viendo el video Y es como una audición De Dr. Dre Con Easy Así en una cabina Y van pasando Varios grupos De Hip Hop Ok Y ustedes como se llaman Kids on the Block Pero son Puros blancos Siempre es de New Kids on the Block Kids on the Block Somos los viejos Y empiezan a rapear No ¿Qué tal es esos güeyes? Están bien culeros Luego salen otros güeyes Acá que Está más este Acá como Bitsoso R&B Acá más Más coquetón De negro enamorado ¿No? Y este güey Así No que el siguiente Y luego se asoman por la ventana Y vende a DOC Ven tú Graba Y este güey Empieza con la canción De surgery ¿No? Está Eva Monzote En los intros de los videos Pero se me hizo chido Porque No sé Yo nunca había visto Ahí sí güey Como en un video Siempre lo vi La primera vez que lo vi Pues lo vi en la película La neta O sea físicamente Si había escuchado su música Ajá O sea Lo había visto en fotos Pero nunca lo había visto En un video O sea O a lo mejor sí Pero no sabía que era él Y cuando lo vi ahí En ese video Dije No mames güey Se parece un chingo El vato de la movie O sea Está idéntico El Dre casi no El Dre casi no se parece La neta Sí pues sí Pero sí El Dre está especialón Güey acá Sí se me hizo chida La neta Está estilerote ¿No? El güey acá No digo que El Dre está especialón Así como que medio Feyuco Entonces Está 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 Encontrar uno así Bueno Pues en el 91 Güey Este Están descansando Y se les ocurrió Una fiesta De la industria De Hollywood Ok Y este En la fiesta Está Dee Barnes Que es una Rapera güey Que también era Una personalidad De la televisión Que conducía Un programa Que se llama West Coast Rap Y este También También tenía un grupo De rap Con otra morra Que se llamaba Body and Soul Y pues era Hosteadora De Del espectáculo Este radiofónico De la fiesta Que era de K-Day La estación de radio Que estábamos hablando Ahorita El mejor espectáculo Radiofónico De Los Ángeles Venga por su Exa sticker Su K-Day sticker Para darle Promociones Después Este Obtiene su fama Güey La morra esta Y pues este Hace varios Este ¿Cómo se llama? Fox Hip Hop Se llamaba uno de sus programas Ok Es otro programa Que se llama La Bomba Arriba Total güey Se la topa ahí güey Y Dr. Dre Andaba ahí en ensañado Con esa ruca güey Porque esa morra Entrevistó a Ice Cube Y hizo ver a estos güeyes Como los malos güey Entonces este güey Como que se enfureció Perdió el control güey No me iba a escapar Con Eduardo Yáñez Pues algo así güey De hecho Eduardo Yáñez güey Este Se queda pendejo Con lo que hizo Dr. Dre Güey Porque según un reportero Alan Light De Los Rolling Stones güey Dijo Él la tomó La tomó por el pelo Y comenzó a golpear Repetidamente su cabeza Y el costado derecho De su cuerpo Contra una pared de ladrillo Cercana a la escalera Mientras su guardaespaldas O sea el de Dr. Dre Contenía a la multitud Con una pistola Luego de que Dr. Dre Fallara en su intento De lanzarla por las escaleras Comenzó a patearla En las costillas Y manos Ella escapó Y corrió hacia el baño De mujeres Dr. Dre la siguió Y por detrás La tomó por el pelo nuevamente Y procedió a golpearla En la parte posterior De la cabeza No mames Le puso una verguiza Güey A la morra Del hip hop De G-Funk güey Sí Le metió una G-Funkiza Pobrecita G-Putiza Una G-Putiza La madre Sí se la agarró Es un golpeador De mujeres Pues sí 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 estuvo mal Muy mal Esa acción güey La neta Como que un doctor Los doctores No saben de lastimar a la gente ¿A dónde quedó Ese juramento hipocático Dr. Dre Es que no tenía clientes ¿No? Necesito Amadrearse a alguien De que yo conozco a alguien Que te pueda ayudar Sí Yo Me lo estaba imaginando Estás describiendo la pelea Me lo estaba imaginando Como cuando El Stewie Le parte la madre al Brian Porque no le ha pagado De su dinero ¿A dónde está mi dinero? Güey Pero el güey Mientras tanto El guarul acá Apuntándola a todos No se mecan Déjenlo Es un tiro de chorla Ajá Sí güey Sí 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 Madre Y pues ¿Qué haces güey? O sea pues ni modo Que te pongas pendejo Güey O sea también te va a tocar a ti Güey por culpa de esta morra Pues no O sea ¿Y eso cuándo fue? Ahí ahí Fue en el 91 91 Ajá Ah no pues Y eso no sale De la película Oye No No güey Es que Que no te estamos Contorriendo eso güey Que siempre sale The Defiant Ones Acá Doctor Dre Verga güey De hecho estamos platicando Eso de que pues Los que cuentan la historia Son los que quedan vivos ¿No güey? O sea a lo mejor Si hubiera quedado ahí Sí eh puto Pues usted puso esta mamá Que hice yo ¿Por qué no pone Cuando se agarró Vergas a la reportera A ver ¿No? Yo pienso que ahí O de lo que se java La de Vivian Prince Güey De que en la película Hay escenas que dice Eh güey Cuando pasó eso Yo estaba ahí Pero en la película No me pusieron No mames Sí man Ah que culos Bueno Eh por este motivo Doctor Dre Fue multado Con 2500 dólares What? Dos años de libertad Condicional Y 240 horas De servicio comunitario Madre güey Sí man Eso equivale Para un Me Too ahorita O sea No mames Equivale para cárcel güey No no o sea Bueno lo que yo me refiero Es de que si alguien Lo saca Es como que Vamos a cancelar Doctor Dre Porque O sea es cancelable Sí no Para como están las cosas ahorita Sí ¿Quieres cancelarles? No 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 La cancelación del Doctor Dre Está en sus manos Corre tiempo ¿Qué tal? Eh borré Ya subo güey Me están cancelando Pinche vato güey Te voy a ir a madriar Almenio Acabo de decirle Es sideral Sideral Ya pasó una semana güey No se me va a olvidar No se me va a olvidar Un beso de sideral Me acordé de la canción En el espacio Sideral Total güey Me tienes tan debilitada Ya 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 es tu tema Entonces Volvamos al golpeador Después de Una pelea con E.C. Doctor Dre Abandona N.W.A. Pues en el 91 Se peleó Se peleó con la morra Se peleó con E.C. Ajá El T.O.C. Fue el que le dijo Ya güey Neta Salte de ahí güey Y pues este Su guardaespaldas En ese momento Que era Shook Knight Le dijeron Sí güey Ya O sea Shook Knight Fue el que apuntó Con una pistola Acá todo Sí güey Se explica muchas cosas Sí güey De hecho este Para la gente Que no sepa Quién es Shook Knight Pues es el Era el guardaespaldas Un hombre fuerte Y notoriamente Intimidador Fue capaz De que E.C.E. Liberara A este Doctor Dre De su contrato Y después Después de esto pues Fundan este Death Broke Records ¿No? Entre los dos ¿Cómo güey? Ok ya vimos Que hizo Que le mandó Una carta De tu mamá Pinche vato Güey Y también es el del Güey que está fumando Ahí en la puerta Está feo Pero bueno En el 92 Este Doctor Dre Lanzó su primer sencillo La canción Que da título A una movie Que se llama Deep Cover Una colaboración Que hizo con Snoop Dogg Al que conoció Gracias a Warren G Que es su carnal ¿No? Está en verga Esa rola güey Ajá Sale Snoop Dogg En la película Ajá también Sí Es este Darius de Atlanta Que nunca sé Cómo se llama ese actor Siempre se me olvida Su nombre La Keith Ese güey Que en Spotify Está pero con Con Fat Joe Está tratando de hacer Esa rola ¿No? No La de Deep Cover No no pero Cuando sale Snoop Dogg Ah no Ya eran compas Deep Cover es otra película Sí No 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 O sea yo digo La de Street of the Campton Ajá Yo pensé que la primera vez Que salía Snoop Era cuando este güey Está sacándole Pero no sale antes Sí En el estudio Ajá Sí Sí De hecho llega ahí A improvisar Se pone al tú por tú Con dos tres güeyes vergas Y el Chugnade Como que lo quiere agarrar A vergazos en esa escena Así que Porque le dicen Who are you Lo Who are you Bueno después este De esto Salió el álbum Debut de Dr. Dre En solitario Que fue The Chronic Publicado en Death Row Records Es un álbum mazo Está bien vergas Ese álbum güey Hubo una serie de cómics Que sacaron en mar Me acuerdo Hace un chingo En zona mole Que fui güey Este Y hay un Tengo un cómic De Dr. Strange Ajá Y la portada Es emulando Ese disco creo güey Porque hicieron como mashups Portadas de cómics Como haciendo portadas De discos de rap Bien vergas Ok Por si están con el pendiente Ajá Es un buen dato güey Sí está chido Porque dudo de tus datos güey Están bien vergas güey No no dudo güey Nada más pero Pues Andamos Bueno sobre la Eh Sacaron sencillos Como Nothing But A.A.G.T. Tang Eh Let Me Write B.A.T. Fuck With Dread Day Eh Que contaban pues este Con Snoop Dog ¿No? O sea Snoop Dog Salen con todos estos roles Salen en The Chronic Snoop D.O.W.G. Y esta madre se convierte En un fenómeno cultural Y de ahí se desprende El G.Funk G.Funk Ok Salen el G.Funk Que pues es este Con unos términos Estilísticos Como líricos Más acá Minimalistas Y vergueros Como el funk La de Snoop Dog Snoop Dog Ese es como con un bocaderno Así muy funky Muy George Este George Clinton Bueno George Clinton Yo creo que sí Si tú lo dices Sí 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 En el 93 La Recording Industry Association of America Certificó este álbum Como multiplatino Sí 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 Es un chingo Pues si trené multi antes Está cabrón También ganó un Este Un Grammy Perdón Un Emmy Perdón Este Por su interpretación En Let Me Read That No sé Como que se ofenden No se ofenden si los confundo Que no se vuelva a repetir Ok Una pistola No El shoe También este Billboard Clasificó a Dr. Drewey Como el octavo artista Con más discos vendidos Y este Su sencillo Nothing But A J Tank Como el onceavo Más vendido de toda la historia Güey Sí Además de trabajar En su propio material Dr. Dre Pues estuvo Produciendo el álbum De Snoop Dog Doggy Style Oh yeah No sé quién le hizo seguir Oh yeah Oh yeah En el 94 Dre produjo las bandas sonoras De la película Above the Rim Y Murder Was The Case Y colaboró con su Ex compañero Ice Cube Para la canción Natural Born Kill Us Ok Eso fue en el 95 Luego O sea Se puso a hacer bandas sonoras De movies Sí, de hecho Hizo una canción Para Friday Ok Que se llama Keep Their Hands Keep Their Hands Ready Esa rola que hizo Para Friday Alcanzó el puesto Número 10 En Billboard Y el puesto Número 1 En el Hot Rap Singles Ok Que después sería Hot Rap Track Hot Rap Track Hot Rap Track De Hot Rap Track En el 95 Death Row Records Contrata a Tupac Shakur Oh yeah Lo posicionan como la estrella más verguerota Wey De Death Row Records De hecho Ex novio de Jada Pinkett Smith Smith Mami ¿Neta? Al Will Smith Dice la chisma Chismecito A ver, a ver Échate ese chisme Dice que Como que le daba Mucho celos Al Will Smith Ya la morra andaba con él Con Will Smith Jada Pinkett Y era como que Le intimidaba un poquillo De Tupac Y que una vez Como que se iban a pelear Y que la llegan No, no lo No te lo vas a madrear Tupac Por favor ¿A Will Smith? ¿Tú qué eres? Ese güey se hace Llamar al príncipe del rap ¿Qué le pasa? Sí, güey Pero Tupac era el rey Nada más tenía que haberle dicho algo A su esposa, ¿no? Y se armaran los putazos O a su hijo Ah, pero yo creo que En esa época Si se le ponen una chinga El Tupac, ¿no? Jaden Smith Está chiquito Él todavía no nacía Ya sé ¿Y si es hijo de Tupac? Nah, no Nah, no Todo culero de la cara Bueno, no es como que Tupac sea bien carita Pero no, se parece un shingle Will Smith, güey Acá, pero con polio What the fuck Ay, güey Eh, güey Nos va a pegar también Sí, güey, sí Bueno Con una carta de son Debe tu mamá Keep my kid's name Out of your fucking mouth Keep my kid's name Bueno, pues Death Row Records Sufrió una caída de ventas En el 97 Después de la muerte de Tupac ¿No? Ahí fue donde empezó Ya todo a valer verga Ya, güey Sí, güey Ah ¿Entraremos en detalle De esa muerte? ¿O si hay tiempo después? Pues yo digo que Estamos hablando de Sí, después Estamos hablando de Dr. Dre Los cargos de crimen Presentados contra Knight Al parecer Algunos por ahí Van de que es Este Tupac ¿No? Uno de ellos es Pues que se involucró En la muerte de Tupac Yo creo que nada más En la de Tupac Y este güey Iba con él, ¿no? Según esto El ataque también Iba contra el Shug Knight Pero pues Pues sí, pero Guiño, guiño, guiño Yo voy a ir con él Pero acá sordo, ¿eh? Pero no me distrae Pero miren Voy por aquí Yo nomás voy caminando así Teniendo golpes El que se ponga enfrente Se la pela Pues no sé, güey Hay muchos ahí, ¿no? Porque luego mucha gente dice O romantizó esta pelea De Tupac con Biggie Ay, no, fueron los de Biggie No, fue Tupac Mató ahora a Biggie No, o sea No se sabe, güey Con exactitud La neta Yo no sé qué pedo ¿Quieren profundizar en algo más? No, creo que con eso es suficiente A mí me gusta profundizar No Creo que es una de las cosas más agradables Por encimita, por encimita Luego ya después Dr. Dre sacó Aftermath Que fue lanzado el 26 de noviembre del 96 Incluía canciones Por el propio Dre Así como artistas Pues recién firmados Por este güey Sacó un tema solitario Que se llamaba Been There, Don't That Y este Era como una despedida Simbólica De que Ya, me voy del rap gangsta Güey Ya, ese trip Ya no es para mí Ya, quédense los jóvenes Ya me voy, amor Y desearé Tengas un buen disco En el 96 Este, Dre interpretó Been There, Don't That En Saturday Night Live Me lo traje como De artillo que gato En el 97 Dr. Dre produjo Varias pistas Para The Album Que era el álbum Debut del grupo The Firm No sé si les gustó Esa banda, güey The Firm ¿Grupo firme? Pues sí Sí Es el grupo firme El primero que hubo Pues el álbum Tuvo críticas negativas, güey A nadie le gustó Pues es que A nadie le gusta El grupo firme No Yo sí iría El grupo firme La neta, sí Yo ni O sea Pues no No he escuchado rolas ¿Tocan covers o no? Yo creo que sí Yo creo que sí Todas las rolas de banda Yo creo que sí Es como Tirarme al león O sí No Acá entre copas, güey Yo creo que sí Es como que Ay, me quedo satisfecho Con esa respuesta Sí, yo creo que sí Tira al león Y serás campeón Yo me quedo Él cree que sí Pues el grupo firme Wow Que tiene covers, güey O sea Todas las bandas De banda Tienen covers Todas las bandas de banda Tienen covers De banda De banda De bandas Ajá Y algunas hasta de rap, güey También Los güeyes que tocan Los picadientes de Caborca, güey Bueno, esas no son bandas Pero Las de Michael Jackson Sí ¡Está para mí con pa' Michael! El Michael Jackson Acá retorciéndose, va, güey Pero bueno El punto de inflexión Para Aftermath Llega en el 98 Cuando Jimmy Beyond Director de Interscope Le dice a este güey Carnal Deberías de Firmar a Eminem, güey Es un rapero Es de Detroit Este Y yo creo que Si tú lo produces Este morro Va a llegar lejos Y yo le dice Y es blanco ¿Tú crees? ¿Ya escucharon al morro? ¿Ya escucharon a ese morro? Este güey Acá sí Ya escucharon Perillote Este güey Le produjo el disco De Slim Shady Bueno, el LP De Slim Shady Lo lanzaron en el 99 Y Dr. Dre produjo Su primer sencillo Que es My Name Is What? My Name Is Who? My Name Is Chiki 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 Sí, 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 está muy Este Dr. Dre Ese sonidito Ese bitsillo, ¿eh? Sí, mon Pues sí Encontrar un Un pedazo de una canción vieja Que esté como muy Como pedajosa Luego ya le Hace su magia, güey Le pone acá Y aparte siempre se oye muy Muy finito todo, güey No sé, con Dr. Dre Los beats se oyen así Potentes, güey El kick, güey Como que todo Yo creo que sí Con manos de doctor, ¿no? Así De cirujano ¿Tú qué crees, güey? Sí, yo creo que sí, güey Sorry, güey, sorry Es que me agarraste Googleando algo Sorry, está viendo una movie Estaba viendo Straight Out of the Clare Está viendo el Johnny Depp Que le cortaron el dedo Injerto de piel, güey Yo creo que sí Venía Bueno, el segundo álbum En solitario De Dr. Dre Es este 2001 O 2001 Sí, 2001, ¿no? La rola de Forget About Dre ¿Es de Eminem? ¿O es de Dr. Dre con Eminem? Dr. Dre En ese álbum Muy buena rola Pues, este Mucha gente pensaba Que este disco Era como una continuación De Chronic Pero que, bueno Al principio iba a ser Como una continuación De Chronic Y luego este güey dijo No, güey, la neta Está más culero Que Chronic, güey No puede ser El hermano mayor De Chronic, güey Tiene que Ser ahí un Independiente Sí, acá Un tumorcillo Una verruga En esos discos Era cuando venían Les llamaban Skits O sea, está el álbum En el de Biggie Uno de Biggie Smalls También tienen el primer disco Y es como un sketch Grabado O sea, como un track Entre track Que no es una rola Y nomás están hablando Pero es porno, güey Siempre hay como que En eso Está bien raro Como que ese trend Que había Estás escuchando el disco Y de repente Se oye así Cochando, güey Así en porno, güey Y se llama Porno, Skit O no sé qué, güey Y luego empieza una rola Entonces No sé, güey Como que si estás Escuchando así el disco En el carro, güey O con tus jefes, güey Acá, güey De repente así ¿Por qué pusiste eso, güey? No es necesario, güey Tan bonito que se oye La música, güey Pero sí, en ese Según yo Hay uno, güey Unos gemidotes No sé Un gemido Pero también este Uno de 50 Cent Que se oye Que se la están Mamando, güey Bien explícito Todo es de que ¿Por qué, güey? Sí, sí, güey Los güey nomás Dejaron en regla Acá Vamos a grabar, güey Espérate, güey Eh, necesitamos a alguien Que le chope la verga a 50 Cent Porque están así grabando Yo lo hago por la grabación Están grabando el disco Y lo, ¿cómo ves? No, esta rola está chida Para que caes Lo que Y si cogen Y si cogen ¿Cómo ves? También decían Una mamá Ha sido una rola De Guns N' Roses O una ficha de 10 Sí, ¿no? Acá Como de esas ochenteras ¿De que cochaban también? Ajá O sea, de que De los gritos de una canción Son morros cochando Ahí en el estudio Ah, no sé Pues quizás Pues quién sabe Perhaps Perhaps No, pues quién sabe Yo creo que sí Yo creo que sí Bueno, el disco Este tuvo colaboraciones Bien cabronas Devin the Dude Hitman Snoop Dogg Cibit Nate Dogg Y Eminem Stephen Thomas Dijo que este disco Era adición de cuerdas Voces soul Y el reggae Al estilo de Dr. Dre ¿Es cierto? El Dr. Dre Produjo a Alex Cibit ¿Verdad? ¿También? Sí, güey Un chingo, güey Un putero, güey Me estoy acordando Al dos coras Este álbum, güey Fue un éxito Bien cabrón Ah, ok Dos coras La cora No, pues no sé Ahí es Creo que sí Dos coras, güey Sí, una cora Dame una cora Y te diré tu fortuna Dos coritas Bueno, este Este álbum llegó al puesto Número dos en los billboards Y este Ha logrado seis veces Ser disco de platino Güey Eso se me hizo Tener así ¿Seis veces? Seis veces disco platino Sí, es un chingo Pues que sale Still Dre Forget About Dre Que es la que estamos Haciendo ahorita No, sí, seis Y este Cantó en el Saturday Night Live El 23 del 99 Ganó otro premio Grammy Por productor del año 23 del 99 ¿Cuándo vergas es eso, güey? 23 de octubre ¿Cuándo, güey? Es que todos así 23 del 99 Ah, sí, de octubre El 23 de octubre Yo creo que sí Ok, este Te quedaste pensando En esa fecha ¿A qué? El 23 del 99 Doctor, güey No, ya me perdí ¿Qué podemos hacer? Ah, fue demandado, güey Por este Por Star Wars Bueno, por Lucas Films Ajá Porque los demandó Por uso de la marca Registrada THX Este güey lo estaba usando Ah, ok Y lo demandaron Tuvo que pagar Sí Tuvo que pagar 1.5 millones de dólares A la banda en 2003 Está cabrón También la compañía de música En línea Intercambio de archivos Napster También inició un pleito Con Dr. Dre Nunca se supo de qué Pero supuestamente Napster con Dr. Dre O Dr. Dre con Napster Llegó Napster No, Napster con Dr. Dre ¿Qué? ¿Qué? Pues no que muy vergas Pues no que muy vergas En el 2001 Después de su éxito Con el disco 2001 Dr. Dre Bien confundida la raza ¿Qué vergas está pasando? Ya que El Dr. Dre Se centró en la producción De canciones Y álbumes Para otros artistas Ya dijo Ya, ya estuvo yo ¿Por qué yo? Eso está padre Yo puedo ser una herramienta Para crear música A nuevos artistas Y siento que En el hip hop O en el rap O en el trap En el reggaetón En el pinche Todos estos géneros Llega un momento En el que te ves Ridículo O sea No envejeces bien La neta Y creo que la manera Más digna de envejecer En esos géneros Cuando estés chido Retirándose Siéndote productor Siéndote productor Lo que hizo El Psy Del Gangnam Style Que ahora produce K-pop Ándale Que sabe Que tiene Talento y todo Pero es como que Yo ya no quiero estar ahí Pero puedo estar Detrás de cámaras O por ejemplo El babo De Cartel O sea El vato Ya no saca discos Saca una rola Cuando se le ocurre Porque pues ya Me imagino que Pues ya tarda más Tiene más negocios O sea No sé O le divierte Otro pedo Se me hace chida Como que No sé Siento que es difícil Envejecer en ese género Obviamente hay unos Que envejecen súper bien O sea Por ejemplo Dr. Dre Si lo ves cantar Las canciones de antes Te cagas Ahora en el Super Bowl Ver al Snoop Dogg Snoop Dogg Que es lo que está haciendo Trabajando con artistas nuevos Porque él Es rapero Y que ya es el nuevo CEO de Rootless Lo compró hace poco Ah no mames No tengo ese dato Que pinche buen dato Creo que sí Igual Sí Sí ese dato estuvo verga Pero sí wey Pues ya después Se concentra En hacerse este Productor Hace The Marshall Matters Matters LP Donde sale The Real Slim Shady Wey 1.7 36 millones de unidades En su primera semana Wey Es un chingo Produjo Family Affair De la cantante de R&B Mary J. Blige Del No More Drama En el 2001 Produjo Let Me Blow You Mind De Eve Y la cantante Gwen Stefani Y además Firmó a la cantante De R&B Fruit Hurts Y fue productor Ejecutivo también De Eminem Show Del 2012 O sea se dedicó Totalmente a este wey Get Rich or Try Trying De 50 Cent In The Club De 50 Cent También wey O sea Prácticamente este wey Se metió al pedo De De los este De producir Ya dejó De su lado Su imagen Sacó G-Unit John Buck John Buck A mi se me hizo Un cabrón Con este wey Que cuando me empezó A gustar el hip hop De que Ah este Dr. Dre Este Eminem Y todo así Y empecé como que Irme así más para atrás Y luego NWA Public Enemy Y todo Y como que todos los playlists Que siempre tenía De hip hop De esa época Realmente eran Puras cosas producidas Por el Dr. Dre Me gusta Más el productor Que el artista O sea La dupla está chido Que el intérprete Con alguien que tenga Un beat así bien Chingonzote wey Pero eso está bien padre Que es como que está Detrás de un chingo De artistas wey De todo un género Que luego inspiraron A nuevas generaciones wey Y pues ya salen Cosas más interesantes Si amor Si la neta Si está chido wey Yo siento que Por ejemplo Ice Cube Yo lo veo rapear ahora Y digo Ah ya señor Si como que ya Ya sientes Ajá O rapear algo de señor ¿No? No pues ya Lo suyo ya ahorita Es película wey Es bueno para las películas Ya está como que Ya lo reconocen Ya es como que Ah Simón El comic relief de esta película Ice Cube wey Está chido Pero sí como que ya Oye el vamos estará viejo No es que no sea viejo Según yo no wey No sé Ah tiene que unos 40 40 40 40 40 40 40 Y está bien fit Ajá O sea el vato Es una verga wey Pero bueno Yo espero ser como un fat babo wey No no sé Un chubby babo wey Un chubby babo wey Un chubby babo Déjate la barba así Vamos Acá más Si te lo has dejado acá Full Como hasta acá Así nomás Poquito más Pero ya como que ya No sé Ah es que sí Bueno Te sale un chingo Bien tupidota No pues Dani ya te dice Ya quítate esa madre Sí Yo le digo que me quiero dejar el puro bigotillo Y me dice que no me arraso Oye wey Yo sí me quiero dejar quitar esto ¿Dani? Sí mami No te resuelves que tu verbita Pero bueno En noviembre del 2004 En los premios de la revista Vibe en Los Ángeles Dr. Dre fue atacado por un fan llamado Jimmy James Johnson Por un nuevo periodista La venganza de la periodista Jimmy James Johnson Ajá El J-J-J El Triple J Triple J Triple J Quien supuestamente Estaba pidiendo un autógrafo En la refriega resultante ¿Me firmas esto? Fírmame este puño Pues en la putiza wey El entonces ex miembro de G-Unit Jung Buck Apuñaló al hombre wey Johnson afirmó que Shook Knight Le pagó 5 mil dólares Para que él asaltara a Dre Con el fin de humillarlo Antes de recibir su premio Lifetime Knight de inmediato Pasó a la CBS Late Show Para negar su participación E insistió a que apoye a Dr. Dre Y que quería presentar cargos Por difamación contra Johnson En septiembre del 2005 Johnson fue condenado A un año de prisión Y se le ordenó Permanecer lejos de Dr. Dre Hasta el 2008 Que le dijo Forget about Dre Ay wey O sea este wey Tenía encargado La misión de madrearse Y salió filereado Semón Y al bote aparte Pues ese lo madreó wey O sea si lo agarró putecillos Pero Este de Jung Buck Se puso verga Y Con un cepillo de dientes Afilado en la banca Luego Dr. Dre produjo How We Do Un nuevo éxito del 2005 El rapero Game Era del álbum Documentary Luego en el 2006 Grabó con Raycon 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 The Wu-Tang ¿Ese es el dato no? Rayquan Con Curtis Con The Blood Carpet Freedman De Snoop Dogg Y King Kong De Jay-Z Ah wey Que de hecho Steel Dre Yo no sabía que Le había escrito Jay-Z wey ¿Neta? Sí O sea Ya es que hay estos Escriptores fantasmas Como ahorita Los raperos fantasmas Jay-Z Escribió la parte de Dre Wey Ay Ay cabrón Y lo Ah ya la escribe De acá Si dices Big Smalls Frente al espejo Tres veces Se te aparece Luego en el 2002 Dre le dijo A Corey Moyes De MTV Que tenía intención De desintoxicarse Para hacer un álbum Conceptual wey Que ese álbum Pues Que nunca Según yo ya tiene Al wey listo Pero nunca lo ha sacado Nunca lo ha querido sacar wey De hecho creo que con eso Cierran Defiant Once Que el wey dice Que se hartó Que dijo No wey Esta madre No va a salir Porque no me gusta No soy yo Estoy valiendo verga Ya no estoy joven Pero sacó uno Que no se llama Compton El 2016 Por ahí Que ya lo catalogaban como That Rap Rap para papás That Rap Porque es Doctor D Pero ya Rapeando cosas así De que Si a mi mamá Le compré una casa Y la quiero mucho Y Trabajo mucho Y voy por pañales Cosas así wey De que ya le quita Los gangsters Está chido Pero pues ya Ya no es lo mismo No sé No sé si por eso No quiere sacar el otro Wey No sé Pues yo creo que sí wey Sí No la neta Sí Se me hace que Tuvo ahí como Alguna especie de bloqueo Creativo O algo que dijo No wey Es que No era como me lo imaginaba Creo que lo hice O sea no es como Siento que no lo No lo saco Porque no es como Realmente No está suelta a la altura De lo que ya Está acostumbrado A lo mejor todos los días Se levanta y acá Ah voy a ir a moverle Esa rola que ayer Estuve pensando en ella Mirando al libro De Roberto Martínez Su bloqueo creativo Intrínseco Intrínseco Bueno las sesiones Para el álbum Son a principios del 2004 Pero más tarde En ese mismo año Decidió dejar de trabajar En el álbum Para concentrarse En la producción Para otros artistas Lo retomó En el 2005 Luego después De varios retrasos El álbum fue programado Para restrenarse En 2010 Y Snoop Dogg Afirmó Que se había terminado Detox Según un informe De la revista Rolling Stones En 2008 Después de un nuevo Retraso sobre la base De producción De trabajos De Detox Para su lanzamiento En 2010 Entonces viene Después de un álbum De 50 Cent Después de otro De Eminem Después de otro De Snoop Dogg Y Dr. Dre Hizo prácticamente Toda la producción De estos discos Entonces No hubo tiempo Para Detox No se sabe Que pedo con Detox En julio Del 2008 Dr. Dre Saca su marca De auriculares Que se llama Beats by Dr. Dre Horribles 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 Carísimos Son amin culero Si no Si sepas Te pasas De lanza Pero yo creo Que si fue Una estrategia Mercadotécnica Bien cabrón Si funcionó Muy cabrón Cabrón Porque todos Se la creyeron Todo el mundo Se la creyó Y salen estos Güeyes Haciendo Como Este Pruebas Del audio En las camionetas Hacía que cosas A ver Ponen el pinche motor Estoy en verga Que no se que Que de hecho Estaban diciendo Que los rellenaban De cobre Si les ponían Para que estuvieran Más pesados Porque estaban Tan ligeritos Que decía la raza Nada Esta va a ser Pura basura Ponle Ponle una peseta Y cobre El dos coras El dos coras Por eso es 50 cent Bueno Si los hacían De material Acá Plástico Gachote Si super barato Si lo único que hacían Nomás era como Amplificar la señal O sea ya más Más ruidoso Si porque le ponían Como que un ecualizador Que se escucharan A madre los bajos Y ya con eso Oh mira suena bien chido Ajá Y pues no Es que no que sabe Güey La neta La neta Yo siempre quise unos Pero nunca tuve El dinero Para comprármelos Es que era eso No valían la pena Mejor te compras Unos Sony Mucho más baratos Más chido Y es que la estrategia De mercadotecnia Que usaron Estuvo cabrona O sea se los regalaban A Neymar A Cristiano Ronaldo Ahí compran la marca O sea la neta Y por eso ¿A quién le venderías Beats? Pues sí A Apple ¿No? Hicieron una marca ¿Quién hizo una marca? A Apple Vamos a vendérselo A Apple ¿Se los vendieron a Apple? Se los van a vender a Apple Bueno se los Querían vender a Apple Y este Jimmy Bion Le dice que es su socio Con los beats Le dice Hey doctor Has visto esta pinche Película de casino ¿Te acuerdas Que en una escena Un güey les dice Güey Perfil bajo No te compres carros No te compres abrigos caros No traigas a una mujer Más joven que tú El perfil siempre bajo Carnal Siempre bajo Siempre bajo Y le dijo este güey Ven Ciérrate a tu casa No hagas nada Este fin de semana Y este güey ¿Qué hace? Va Y hace un parisote Con sus compas Les dice Güey es que creen A lo mejor nos compra Apple Te estoy hablando De un El primero de abril El primero de abril Del 2014 El día de tontos Ajá Entonces De hecho El documental De The Fire and Swans Empieza con Un testimonio De Will.i.m Y dice algo así De que le marcó a Jimmy Y le dijo Güey no mames Que van a vender beats A Apple Y este güey Así No no güey No te puedo decir nada No te puedo decir Sorry ¿No? Entonces Jimmy Bion Recibió una llamada De este Puff Daddy Y le dice Eh güey Que vas a vender beats Con Dr. Dre No mames güey Es un pinche trato De tres billones de dólares Es un putero de lana Y que no No seas pendejo Y luego este güey Decía No no güey Claro que no güey Entonces en eso güey Le vuelve a marcar Puff Daddy Y le dice No mames güey Neta No me quisiste decir A mí que soy tu amigo Y le dices a este pendejo Compa del Dr. Dre ¿De qué güey? Que ya se los van a vender Y lo ¿Qué traes cabrón? ¿Cómo sabes güey? ¿Cómo sabes güey? Güey está en Facebook güey Dr. Dre está transmitiendo En Facebook De que Apple los compró Por tres billones de dólares güey Que se va a hacer El rapero más Más este Rico de todos los tiempos Va a ser el primer Multimillonario de Que salió de Compton Mamón ¿no? Y en eso Pues cuelga la llamaste güey La bladré güey Este güey estaba anunciando Diciendo algo así Como que güey Este Desde el barrio Hasta Hasta ya somos billonarios Con un actor ¿no? También así Ajá Y el güey empieza a hacer Los pasitos de baile Acá en el West Side güey De Compton Acá Los pasitos de baile güey Acá cabrón Pues lo que te digo güey O sea El vato Ay sí Me voy de con ustedes Este Death Row Records Porque pura party Pero también ese güey es pura party güey Ese sí que No mames Bueno antes ¿no? Pero si los vendieron entonces Sí Después Este Apple dijo que sí Y les compraron los Los beats Y por eso Ya es que Sí está chido ¿no? Ah Pues después de eso Produjo Una colaboración Que se llama Crack a Bottle De Eminem 418 mil descargas En su primer semana Y este Llegó al puesto Número 1 En Billboard O sea Este señor güey Estamos hablando De que es una verga güey Para todo lo que hace güey Es un Es un Midas ¿no? El vato En una entrevista De agosto del 2010 Dr. Dre dijo que Un disco instrumental Titulado The Planet Se encuentra en sus primeras Etapas de producción Que el concepto es Que cada canción Se nombre con un planeta Del sistema solar El 3 de septiembre Dr. Dre mostró El apoyo Que pues Bueno más bien Le mostraron su apoyo A Dre Eminem Y apareció en un concierto Al lado de JC en Detroit De la mini gira De Home and Home Tour Con canciones como Steel Dre Nothing but a J-Tang Y Crack a Bottle Eh también Salió este 50 Cent Eh también Dr. Dre Digo Eminem Le pidió al público Que gritara Detox A lo cual Young Bueno Dr. Dre Respondió Está llegando Entonces quien sabe güey Lo sigue puliendo Ya déjenlo No va a pasar Se vienen cosas grandes Se vienen cosas grandes Dr. Dre Pues bueno A finales del año 2021 Dr. Dre Colaboró con Rockstars Games Para la nueva sección Del juego Grand Theft Auto V Titulada The Contract Sacó 6 sencillos Esta colaboración Salió a principios De febrero del 2022 Y en esta colaboraron Artistas Cabrones del hip hop Como Eminem Nipsey Hussle Ty Dolla Sign Rick Ross Anderson Paak Snoop Dogg Y Busta Rhymes O sea que ahí está En el Grand Theft Auto Y pues en el 2022 En el Super Bowl Se presentó Pues con toda su camada De Con todos sus niños Con todos sus niños La neta güey Acá Son todos sus niños güey Está bien cabrón ese pedo Una de las cosas Que se me hace bien bonito Fue el trailer Que sacaron Y que se va caminando Dre en la playa Y se van formando Las teclas del piano Es como que A todo mundo Se le hace la piel chinita A todo mundo mayor De cierta edad Se le hace la piel chinita A todo mundo Oigan este También quería comentarle Sobre Eminem Se me hizo algo Bien verguero De Dr. Dre Que su ética De trabajo Es una Ética de Comprometido Con los proyectos 100% güey Y sobre todo Siendo perfeccionista Que de hecho Por eso no ha sacado Este ¿Cómo se llama? De detox Entonces este El vato dice Que el que lo hizo Realmente millonario Fue Eminem Porque dice Que ese güey También es Súper perfeccionista Espero que en otro programa Llegamos a hablar De ese güey Ok, sí ¿Meni tiene que estar? Sí Güey, hablamos de Eminem ¿Cuál güey? El de raperos No, pero no El de los cacahuates No Los de Eminem Con cacahuates ¿Ya hablamos de Eminem? Sí, güey Hablamos del Camillionaire Que hablamos de Exhibit Sí, sí, sí ¿Ya hablamos de Wu-Tang? No, Wu-Tang todavía no Chot Ok Chot Wu-Tang Sí, fue el episodio 63 Lástima Podemos volver en el tiempo Si quieres 106 güey Ah, son 106 episodios 107 Episodio 63 107 güey Recargado Lo que no quedó El retorno del rey El retorno del rey El flaco Shady El Slim Shady Pero pues sí Ahí anda Dr. Dre Haciendo de las suyas Haciendo un chingo de feria Un putero Ese güey Tiene un chingo de feria Vergiéndose reporteras Eso sí Estuvo culero Estuvo gacho Estuvo culerón Yo no sabía Hasta que No está escribiendo esta madre Cada vez que Ah, güey Pues ¿Quién es esa morra Que tú? Porque en su página Dice algo así Con qué Tuve un altercado Con esta güey Ah, pues chido, ¿no? Un altercado ¿Quién es esa güey? Y luego me meto en su página El altercado Eso es de foto de archivo Sí, sí, güey Pero pues bueno, güey Este Sabemos que falta mucho Por hablar de Dre, güey Es imposible Hacerlo en una hora, güey Sí Para eso están los comentarios Y el video de los viernes De reacciones y comentarios Para que lo que faltó Pues ahí nos lo pongan ¿Verdad? Pero con buenas intenciones Por favor Tiene nuestro consentimiento Los queremos mucho Meni Este Gracias Gracias por invitarme, güey Está chido Siempre se la paso, ¿no? Ay Se acabó Muchas gracias Por invitarme Ah Si me quieren seguir Uso mucho Instagram Y pues ahí andamos al pendiente Los te quiero mucho Ya necesito una placa o algo Dale besitos en su qué En el culo A mi esposa nomás Besitos en sus yummics Ahí encuentran como Lizardo García Amigo Mario López Capi Esto fue ¿Qué fue de ellos? ¿Qué fue de ellos? Segunda parte los NWA Escuchen mucho hip hop Hip hop Hip hop Hip hop The hip The hip to the hip Los amamos Los queremos un chingo Nos vemos el viernes En reacciones y comentarios Peace Meet bien Música No Gracias por ver el video.